si se dan cuenta del vídeo bueno yo lo hago parando parando para hacer entre secada y secada pero nuestra clase en vivo que hemos hecho cada vez que pintaba un color o pintaba la base en ese lapso de tiempo que íbamos haciendo y vamos pintando el bastidor pues ahora vamos a empezar a pintar el bastidor paso a paso para que el vídeo se quede completamente todo el proceso de bastidor a ustedes ha venido este bastidor de 30 por 30 ya nuestro proyecto elaborado es este ya esto es un cuadro de con técnica de puntillismo es una mandala con técnica de puntillismo ya entonces qué tenemos que hacer ahorita agarraba nuestro bastidor y vamos a pintar qué color lo vamos a pintar de frente pintura negra no lleva base porque es un color entero ya a ver voy a buscar la pintura ya tengo mi pintura negra voy a empezar a pintar de igual manera chicas y yo trabajo en forma horizontal todo de forma horizontal trabajo en forma vertical todo en forma vertical ya cargo igual la pintura tiene que estar suelta si está espesa ya saben le echamos agüita ya y empiezo a pintar tratando que no se haga mucho grumo ya pincel la larga como es un pincel plano me va a ayudar si yo veo que sea sea montona mucha pintura pues voy jalando hacia el otro lado ya primero pinto la parte de encima luego pinto la parte lateral eso de acá no voy a pintar la parte baja no si lo quiero hacer luego al final de mi proyecto cuando yo lo termine pero ahorita no necesito ya porque si no imagínate vas a pintar todo y después te vas a terminar manchando todo también porque la pintura negra no sale estas pinturas satílicas manchan la ropa y no sale así que tienen que tener mucho cuidado al trabajar ponganse un mandilito o un bolito que en desuso que ya no usen no hay problema que se manche ya entonces yo sigo pintando pintando todo mi bastidor ya y regresamos yo ya terminé de pintar mi bastidor y ya también ya se está ya ya está bien pintado los contornos todo ya esto lo voy a dejar secar bien seco que esté bien sequito ya para poder seguir trabajando ahora mientras que mi bastidor va secando vamos a seguir otro proceso más pero ahorita esta es la primera clase que hemos hecho nosotros el día viernes que hemos entrado de 5 a 7 de la noche ya hasta ahí van avanzando las que no ingresaron a clase las que no pudieron ingresar por X motivos con las nuevas alumnas que se han quedado sin avance ya ahorita les voy a mandar otro video con la tarea que se hizo que se han quedado ya 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 ya